Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Y cobre Nordox, que te ofrece el formulado más eficaz y cómodo de utilizar. Además de ser la alternativa más segura para el aplicador y el medio ambiente. Maso, soluciones de confianza. La cosecha de tus sueños empieza en el trasplante. Trica 1, Trica 2 y Trica 4 te ofrecen el mejor control frente a plagas de suelo. Facilitan la implantación y agilizan el desarrollo, aumentando la productividad y la rentabilidad de la cosecha. ¿Una cosecha de cine? Sí, junto a ti. ¿Problemas con el cuajado y la producción de tu cultivo? Excel Grow es tu herramienta imprescindible. Adama Agriculture España te ofrece Excel Grow, tu bioregulador natural que protege tus frutos cuajados, asegurando la calidad de tu cosecha y la producción de tu cultivo, incluso en las condiciones más adversas. Recuerda, Excel Grow. Adama Agriculture España. Escuchamos, aprendemos, respondemos. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Cuaderno Agrario, vuestro programa con toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz. En el programa de hoy nos encontramos en Málaga, para contaros todos los detalles sobre la situación que está sufriendo el sector apícola. Pero antes y como siempre, les mostramos el sumario. Empezamos. El sector apícola pide ayuda ante una nueva campaña en la que se prevé una importante caída de la producción como consecuencia de la sequía. Conoceremos las perspectivas para la campaña de Algodón, tanto en su producción como en su transformación, de la mano de la interprofesional Espalgodón. La Universidad de Sevilla coordina uno de los tres únicos proyectos agroalimentarios de la Agencia Espacial Europea. Su objetivo es conocer y prevenir las situaciones de estrés en los cereales. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. La campaña apícola se encuentra en una situación de incertidumbre. Como consecuencia de la sequía, la producción de miel va a ser bastante escasa en comparación con un año normal. Y las ayudas dirigidas al sector son insuficientes para mantener las explotaciones. Lo vemos. El sector de la apicultura se enfrenta a una campaña complicada. La falta de agua y las altas temperaturas de los últimos meses han reducido la floración, por lo que las abejas tendrán dificultades para polinizar y producir miel. No hay una sola flor. Estamos que es cuando más producción tenía que empezar a ver y está como si fuera pleno agosto. Hay cero flores, los cultivos melíferos que se han sembrado no han nacido y ya estamos pensando en empezar a alimentar las colmenas y tenerles que llevar agua. Una campaña que calculamos que puede ser del 15 en alguna zona, casi un poquito más favorecida de agua, que se puede sacar un 20. Pero es que tememos incluso hasta por las colmenes, sobre todo por los núcleos nuevos que se han hecho, que sean viables y lleguen a otoño. En una campaña normal, los apicultores podían recolectar en torno a 25 kilos de miel por colmena. Pero hace ya varios años que las campañas no alcanzan esa cifra y tampoco se conseguirá en esta. Las altas temperaturas adelantan las floraciones y las acortan, por lo que las abejas no pueden disponer de la cantidad necesaria de néctar. Hay floraciones que se van desplazando. Lo mismo, se adelantan, que se atrasan. Entonces quedan hueco en lo que a la abeja no le queda prácticamente néctar. Y cuando llueve poco, aparte que se adelantan un poco las floraciones, lo más... es que se acortan mucho. Por ejemplo, este año aquí el azahar, sobre todo el naranjo, el limón no tanto, pero el naranjo, en 15 días ha terminado, cuando tenía que durar 25 días. Entonces, si a una floración fuerte le quita una tercera parte, pues una tercera parte de miel que recolectan. La producción será muy corta, pero la calidad de la miel no se verá afectada. Sí se notará en las variedades. Algunas de ellas, las monoflorales, pueden no darse este año. La calidad no se va a ver afectada, porque la poca miel que salga va a ser unas mieles con muy poca humedad, porque no ha llovido. Lo que sí es cierto es que hay mieles monoflorales, que no es que van a tener menos calidad, sino que hay mieles monoflorales que no van a ser monoflorales, van a tener que pasarse a mil flores, porque como está dando tan poco y hay tan pocas floraciones, entonces no va a haber una miel a lo mejor de azarcia, pero bueno, a lo mejor de tomillo o de eucalipto, porque van a tener, la abeja van a buscar en el tomillo o de eucalipto donde quiera que haya una mijita o en un caldo silvestre. Entonces va a haber mieles monoflorales que no se van a poder sacar. El aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad están provocando que algunos apicultores hayan optado por dedicarse a otras tareas para poder mantenerse económicamente. Sería un gran problema que tuviera que dejar mucha gente las explotaciones semiabandonadas, porque tiene que irse a otra cosa a comer, porque cuando vuelvas a las cormenas, lo mismo lo que tienes son cajas de madera solos y empezar de nuevo es muchísimo más costoso y muchísimo más complicado, pero como nadie nos ayuda realmente, porque en el decreto de sequía que se publicó la semana pasada, nos meten con una ayuda insuficiente y casi bochornosa, porque dos euros por colmena, bueno, eso ni el agua que se bebe la abeja te lo zufraga. Desde COAG ya han manifestado su disconformidad con la propuesta del Ministerio de Agricultura que considera insuficiente y reivindican unas ayudas aceptables que garanticen la supervivencia de una profesión tan necesaria para mantener la biodiversidad. Si nosotros no pedimos ayuda para que nos mantenga, nosotros pedimos que tenga una ayuda excepcional porque es que si no se va al traste la apicultura y la polinización. Nosotros queremos que lleve un poquito y poder vivir de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, no queremos más. Además de la sequía, uno de los mayores enemigos de la apicultura es la barroa, un ácaro que afecta tanto a las abejas como a las crías, llegando a provocar su muerte. Las temperaturas altas favorecen que el parásito se extienda. Que en invierno de frío la abeja no se reproduce, no tiene cría y entonces el parásito no se reproduce a la misma velocidad y si le pones un tratamiento hace más efecto y el problema aquí que como no está siendo frío y tenemos unas temperaturas más malestables, el parásito no deja de reproducirse y nos cuesta muchísimo más combatirlo. Otra de las amenazas que sufre el sector es la importación de miel procedente de China que supone una competencia desleal. Se está importando a mansalvas una cantidad de miel brutal que no es miel, es miel artificial, miel como quieras llamarlo, a base de jarabes de arroz, de sirope, de lo que sea, y entonces es una competencia desleal con lo que es nuestra miel. Los apicultores piden al consumidor que a la hora de comprar se fije en el etiquetado porque es la forma de asegurarse de que adquieren miel de verdad y es una manera de contribuir a la biodiversidad y a mantener un medio rural vivo. Siempre animamos a los consumidores a que busquen todo el bote de miel, que ponga miel origen España, en vez de un apicultor, es miel, miel, y cuando compras un bote de esos te estás haciendo una inversión en biodiversidad, incluso en ti mismo, porque estás creando medio ambiente, vida en los montes, y que cuando vayas al campo veas floraciones y veas biodiversidad, porque esos siropes no son miel y no te aportan nada a la salud, pero tampoco han polinizado ningún cultivo de ningún agricultor vecino, ni vas tú al monte de tu pueblo y ha creado cubierta vegetal para que no haya mucha erosión. Si las abejas desaparecieran del planeta, a los humanos nos quedarían apenas cuatro años de vida. Esta frase se atribuye con frecuencia al científico Albert Einstein, aunque no hay pruebas de que realmente la pronunciara. Sin embargo, no hay duda de que los polinizadores juegan un papel fundamental y que su desaparición tendría un gran impacto en el mundo tal y como lo conocemos. Según Naciones Unidas, casi el 90% de las plantas con flores necesita de la polinización para reproducirse, y el 75% de los cultivos alimentarios del mundo también dependen en parte de ella. Por eso, en 2017, la ONU instauró el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, para crear conciencia de su importancia, de las amenazas a las que se enfrentan y de su contribución esencial al desarrollo sostenible. Ahora, como siempre, les contamos otras noticias de actualidad que nos ha dejado el sector agroalimentario esta semana. El Consejo de Gobierno ha conocido la evolución de la situación hidrológica de Andalucía. En estos momentos hay 3.279 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone el 27,39% de la capacidad total. La demarcación hidrográfica del Guadalquivir se encuentra al 24,18% de su capacidad, con 1.942 hectómetros cúbicos. En las cuencas mediterráneas andaluzas, el agua embalsada se sitúa en 404 hectómetros cúbicos, mientras la demarcación Guadalete-Barbate se encuentra en 431 hectómetros cúbicos. La cuenca del Tinto Odiel, Piedras Chanza, cuenta con 502 hectómetros cúbicos. Las últimas lluvias han producido cambios destacables en el Levante, sobre todo en la provincia de Almería, en Málaga y en el embalse de Cuevas de la Almanzora de Granada. Un grupo de productores de flor cortada de Coag ha viajado hasta Bruselas para pedir en el Parlamento Europeo que se pongan en marcha medidas que eviten la desaparición de un sector profesionalizado y social, que genera miles de empleos en el sur de España. Los floricultores han asistido a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y a una reunión de trabajo con varios eurodiputados, a los que han planteado sus propuestas. Entre ellas, un plan de viabilidad para el sector, una revisión de los acuerdos comerciales de la Unión Europea, la aplicación de cláusulas espejo, que se apruebe en cláusulas de salvaguarda y la inclusión de la flor cortada en las ayudas asociadas a la producción y en las agroambientales. Las exportaciones agroalimentarias andaluzas se incrementaron en el primer trimestre del año, superando los 4.100 millones de euros. Son datos que ha dado a conocer la Junta de Andalucía y que dan cuenta de la pujanza del sector. Las exportaciones agroalimentarias han crecido en el primer trimestre del año 2023 un 5,2% más de lo que lo hicieron el año pasado, situándose por encima de los 4.100 millones de euros. Unas cifras que son sencillamente espectaculares y muestran muy a las claras la pujanza y el músculo que tiene el sector agroalimentario en Andalucía, pese a las dificultades que, como todos ya sabemos, son muchas. Los mayores crecimientos los experimentaron las frutas y hortalizas, que subieron un 5,4% hasta alcanzar los 2.500 millones, y el sector oleícola, que se incrementó un 3,8% hasta situarse en 672 millones. Por provincias, Almería lidera el ranking de exportaciones agroalimentarias andaluzas, con ventas por un importe de casi 1.600 millones de euros. Le sigue en Sevilla, con más de 790 millones, y Huelva, con 556. La consejera de Agricultura ha comparecido en el Parlamento andaluz para hablar sobre la reorientación del PDR para afrontar las crisis del COVID y de la guerra de Ucrania. Este plan, según la consejera, ha sido fundamental para que llegue al sector el apoyo necesario. Nos ha permitido, a través de Andalucía, diseñar unas ayudas que han sido de vital importancia en momentos tan dificultosos como el COVID o como la invasión de Ucrania por Rusia, donde hemos derivado a los sectores una serie de recursos económicos rápidos y ágiles que han permitido, con todas las demás ejecuciones, triplicar los pagos de ayudas en el periodo 19-22. Carmen Crespo ha querido poner en valor la interlocución con las organizaciones agrarias para las distintas convocatorias, el desbloqueo de ayudas anteriores, la reprogramación de actuaciones y la simplificación administrativa. La Consejería de Agricultura convoca ayudas para la contratación de seguros agrarios que se aplicarán a las pólizas suscritas en 2022 para la campaña actual. El importe de esta línea asciende a 12 millones de euros con los que se busca fomentar la contratación del seguro agrario, especialmente en aquellos sectores en los que es más baja. El mayor nivel de subvención corresponde con los sectores más afectados por la sequía como son el olivar, los cítricos, los frutos secos, las uvas de vinificación y los sectores ganaderos. La falta de agua y el incremento de los costes de producción marcan el desarrollo de la campaña del algodón. Se ha sembrado menos de lo habitual y el rendimiento es incierto. Lo sufrirán los productores y también la industria desmotadora. El algodón se encuentra en su fase inicial de campaña. La siembra se retrasó por la falta de agua y finalmente los agricultores la llevaron a cabo, pero con muchas dudas respecto a la viabilidad de la cosecha si no podían regar. Las últimas lluvias son una buena noticia, ya que van a favorecer la nascencia del cultivo. La nascencia de esas semillas que están recién sembradas, pues están prácticamente aseguradas, una buena nascencia por las últimas lluvias que hemos tenido. Eso va a favorecer esa fase tan importante que es que las plantas o las semillas que tú has sembrado nazcan en un porcentaje alto, eso lo vamos a tener prácticamente asegurado. Andalucía es la principal región productora y cuenta con la mayor superficie de algodón de toda España. Según los datos de la interprofesional Spalgodón, en esta campaña la superficie sembrada será prácticamente normal, entre otras cosas porque existe una ayuda específica que establece unos requisitos que hay que cumplir. Para poder cobrarla es necesario cumplir unas condiciones que ya están establecidas, como lógicamente sembrar y cultivar y llevar el algodón hasta el final del ciclo. Eso es importante. Entonces, desde este punto de vista, la ventaja competitiva respecto a otros sectores que el agricultor en un momento determinado tiene que tomar la decisión de qué sembrar, pues bueno, el algodón va a tener o está teniendo, digamos, una posición por la cual nos vamos a situar en una superficie de siembra prácticamente normal, al de una campaña normal. Aunque la superficie se mantenga, el rendimiento del cultivo sí va a sufrir las consecuencias de la escasa dotación de agua. En una campaña normal, los algodoneros andaluces podían recolectar más de 200.000 toneladas, pero este año lo van a tener muy difícil. Va a bajar el rendimiento medio, por tanto, va a bajar la producción global de toda la superficie de siembra. Así que, este va a ser el escenario, digamos, con el que nos vamos a encontrar. La producción, estamos hablando de aproximadamente, pues si son 60.000 hectáreas, pues en una valoración quizá un poco optimista, podríamos pensar que podemos llegar a las 35.000 o 40.000 toneladas de producción. Una producción normal de una campaña supera las 200.000 toneladas. La reducción de cosecha no solo afecta a los agricultores, sino también al sector industrial. Este año, las desmotadoras van a sufrir pérdidas económicas importantes por la falta de materia prima. El algodón no tiene valor comercial si no es desmotado, si no ha pasado por la industria. No existe, digamos, ninguna otra salida para el algodón. Pero es que la industria, igualmente, no sirve para otra cosa, nada más que para desmotar el algodón. Las administraciones tienen que tener en cuenta, en este caso concreto, no solamente al sector productor, sino también al sector industrial y su viabilidad futura, si queremos garantizar que este cultivo siga, digamos, existiendo año tras año. Desde la Interprofesional confían en que las perspectivas mejoren y que la próxima campaña permita recuperar la normalidad en todos los sentidos. El algodón español es muy valorado en los mercados y, además, tiene la ventaja de ser el primero que se cosecha en el hemisferio norte, aunque la bajada de producción no se notará demasiado a nivel global. Hay que mirar con optimismo y pensar que estamos al final del ciclo y que el año que viene empezaremos a, digamos, a retomar otra vez las condiciones normales, tanto de cultivo, por tanto, tanto para la industria, que es lo que viene sucediendo durante los últimos años, afortunadamente. El algodón es un sector muy social del que viven miles de familias. Su producción y su transformación han sido motores de empleo y economía en muchas comarcas andaluzas. A lo largo de los años ha tenido una gran evolución que le ha permitido mejorar sus rendimientos y ser cada vez más respetuoso con el medioambiente. Ese camino de excelencia ha llevado a España y Grecia, que son los dos únicos productores comunitarios, a constituir la Alianza Europea del Algodón y a trabajar juntos para que su marca, EU Cotton, sea reconocida en todo el mundo como sinónimo de calidad y sostenibilidad. A continuación les mostramos cómo han evolucionado los precios del mercado esta semana. Esta semana todos los grupos de trigo blando y el pienso se mantienen sin operaciones. Lo mismo ocurre con los grupos de trigo duro y con el maíz. En el caso de la cebada, vuelve a cotizar, pero solo la de menos de 64. Tanto el girasol alto oleico como el convencional bajan su precio. Esta semana sube el aceite de oliva virgen extra situándose en 6,12 euros por kilo. El aceite de oliva virgen baja ligeramente hasta los 5,65 euros por kilo y lo mismo hace el lampante, que se sitúa en 5,52 euros por kilo. En la lonja de porcino de los pedroches, el ibérico puro de cebo sigue sin cotizar y tampoco lo hace el de bellota 100%. En los ibéricos cruzados no cotizan ni el de cebo ni el de bellota 50%, pero sí lo hace el de cebo de campo, que mantiene su precio. Les hablamos ahora de un proyecto de la Agencia Espacial Europea que coordina el Departamento de Geografía Física de la Universidad de Sevilla. El objetivo es prevenir las situaciones de estrés en los cereales, utilizando las más modernas técnicas de teledetección. El Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla ha sido seleccionado por la Agencia Espacial Europea, la ESA, para coordinar el proyecto IO for Serial Stress. Se trata de una elección que supone un gran orgullo para este departamento y para la universidad, ya que solo han sido seleccionadas tres líneas de trabajo relacionadas con el sector agroalimentario en todo el mundo. La Agencia Espacial Europea ha financiado únicamente tres proyectos en agricultura, en tres líneas de investigación diferentes. Una es para identificar regiones o para combatir el hambre en el mundo. Una segunda línea para lo que sería la estimación y la predicción de cosechas. Y una tercera línea centrada en la identificación de estresores en cultivo. Nosotros hemos ganado desde la Universidad de Sevilla, en consorcio con otras universidades del mundo, el proyecto para la línea de estresores en agricultura. El objetivo es investigar los sistemas alimentarios y en particular la agricultura, para poder predecir variables clave, aprovechando las posibilidades que ofrecen los satélites, junto con la observación sobre el terreno. El trabajo del Departamento de Geografía se centra en la generación de nuevos algoritmos y realizan los experimentos con el cultivo del arroz como prototipo. Lo que vamos a intentar es de monitorizar con tecnología hiperspectral, también con drones, para, de forma muy precisa, caracterizar el comportamiento del cultivo. Incluso vamos a llegar a desarrollar modelos de inteligencia artificial que permitan predecir los pigmentos de planta, para, por ejemplo, asociarlos a la presencia de alguna plaga determinada. También modelar el estrés hídrico o, incluso, desarrollar modelos de cosecha o identificar el impacto de estresores, como, por ejemplo, la salinidad. El trabajo de campo para caracterizar los parámetros agronómicos se lleva a cabo en suelos de la Federación de Arroceros de Sevilla. El origen del agua en las tablas, para inundar las tablas del arroz, hay diferentes tipos y hay diferentes calidades en función de diferentes regiones. Nosotros, desde el proyecto EU4Cereals, vamos a estratificar y vamos a hacer un estudio pormenorizado de estos estresores en función, por ejemplo, del contenido de salinidad en el agua, pero también del contenido de salina en el suelo, materia orgánica en el suelo y otros elementos traza diferentes que pueden influir en lo que sería el desarrollo del arroz. Este proyecto utiliza un espectro radiómetro para medir las muestras de suelo. Los parámetros agronómicos se mapean utilizando las medidas del laboratorio y la información que ofrecen satélites hiperespectrales. Vamos a trabajar con tecnología muy novedosa, con tecnología hiperespectral, para desarrollar nuevos productos de apoyo a la agricultura y prepararnos para el próximo lanzamiento dentro del programa europeo Copernicus, del nuevo satélite Chime. El nuevo satélite Chime es una revolución en cuanto a la tecnología de teledetección, puesto que tiene una resolución espectral mucho más alta. Estamos hablando que pasamos de una decena de canales espectrales donde podemos obtener información de los cultivos, pasamos a cientos de canales espectrales y, por tanto, el potencial para extraer información sobre parámetros del cultivo muy específicos es mucho mayor. Esta línea de investigación va a sentar las bases para el futuro de la monitorización de la agricultura en Europa, dando continuidad a proyectos ya existentes. Utilizando la tecnología más novedosa, será posible conocer mejor los diferentes estresores del cultivo, como las olas de calor, los periodos de sequía, la calidad del agua o las plagas, y ver cómo afectan en cantidad y en calidad a cada grano de arroz. De este modo, también será más fácil desarrollar sistemas para poder prevenirlos. El proyecto Geo for Serial Stress pone a la Universidad de Sevilla y a su Departamento de Geografía Física en el punto de mira mundial de la investigación agroalimentaria. Y esto se produce, además, en un momento muy oportuno, coincidiendo con la elección de la ciudad como sede de la Agencia Espacial Española. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado viéndolo tanto como nosotros haciéndolo. Pueden seguir informados de toda la actualidad del sector agroalimentario mediante nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene, aquí, en Cuaderno Horario. ¿Problemas con el cuajado y la producción de tu cultivo? Excel Grow es tu herramienta imprescindible. Adama Agriculture España te ofrece Excel Grow, tu bioregulador natural que protege tus frutos cuajados, asegurando la calidad de tu cosecha y la producción de tu cultivo, incluso en las condiciones más adversas. Recuerda, Excel Grow. Adama Agriculture España. Escuchamos, aprendemos, respondemos. La cosecha de tus sueños empieza en la siembra. Trica 1, Trica 2 y Trica 4 te ofrecen el mejor control frente a plagas de suelo. Facilitan la implantación y agilizan el desarrollo, aumentando la productividad y la rentabilidad de la cosecha. ¿Una cosecha de cine? Sí, junto a ti. Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo, la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza.